Miren esto, bro. Estadística de tiempo. Ay, estadística de tiempo, weón. Puta, Sandra has matado seis personas. No seas... Sandra has matado seis personas. Sandra, sabiendo que tenía seis kills, me auto... Ofrecía para que me mates. A la madre. Mi equipo, literal, eh. Sandra y Pugidos. Y de ahí los demás. Tannisen, weón, se mamó. Focus también se mamó. Perga, pero el Mister Ferrusca le ganó a Sandra. Yo pensé que nadie podía ganarle a Sandra. Se mamaron, eh. Se recontra mamaron, weón. Era de esperarse, la verdad. Sandra lleva extensible y, bueno. Qué puta locura, weón. Qué puta locura esos stats. ¿Y dónde están los kills? ¿Cuántos kills hice? No me acuerdo. Que dentro, tres de jugadores con más horas dentro. Pero, pero hay más estadísticas, ¿o no? ¿Dónde están las estadísticas? ¿Hay algún lado donde salen? ¿Y Cry? Ese Cry debe estar último, eh. Ese Cry debe estar último. Oye, Cry no está primero, eh. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? A Cry no lo pusieron porque sigue comiendo. Ah.